Le voy a dejar un corrido del caso que sucedió. En el barrio de Buenos Aires el gobierno le cayó buscando a la mula bronca y también al macho preto. Hicieron una asamblea de todos los principales dijo Rafael Loyola no tengo mis credenciales ahí le contestan tenientes eso de nada les vale. Lo estaban amenazando pa' pegarle los mecates dijo mi guido patrala tú te a mí no me amenazas no soy patrana prudente no le sé que a mí me mate. Mataron a Rafael a Vicky de Himalajía también mataron a Rey y la alio silba no silba también murió un huevo aterco que se llamaba Sirino. No. 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 El que habla unas palabras Ese me toma la guía Voy a morir gusilado Cosa que yo no creía El que nos está denunciando Es el que trae bandería Al barrio de Buenos Aires Y el gobierno le cayó Y los que andaban de guía Ya se murieron los dos Uno que treinta la pilla Y así no se vengó Ya me voy a despedir Y ya me voy de retirada Hay que vivir en el mundo Y no echar las cosas a nada Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Y ya me voy a despedir Y ya me voy a despedir